Múnich fue escenario hoy de un tiroteo que muy probablemente frustró un ataque antisemita. Justo 52 años después de la masacre de Múnich, en la que murieron 11 atletas israelíes y un policía y cerca del consulado israelí de la capital bávara, un joven de 18 años fue batido por cinco agentes. El joven tenía nacionalidad austríaca, residía en el país vecino e iba armado según acaba de dar a conocer la policía. Fueron transeúntes los que alertaron a las autoridades. Según varios medios alemanes, el joven era un conocido islamista, aunque son informaciones que no han querido confirmar aún. El ministro del interior bávaro no descartó, sin embargo, que hubiera querido atacar una institución judía, dijo. Y es que todo esto aconteció, como decíamos, cerca del consulado y del centro de documentación sobre el nacionalsocialismo. El consulado estaba cerrado porque se celebraba una ceremonia en memoria del atentado de Múnich el 5 de septiembre de 1972, durante las Olimpiadas, cuando un grupo terrorista palestino mató a dos miembros de la delegación israelí en la Villa Olímpica y tomaron a otros nueve como rehenes, exigiendo a cambio la liberación de más de 200 presos palestinos. Todos murieron luego en la posterior operación de rescate. El presidente israelí Isaac Herzog expresó su horror por lo que ya ha calificado de ataque terrorista. Desde el 7 de octubre y con la guerra de Gaza, el número de incidentes antisemitas en Alemania se ha cuadriplicado. También la vigilancia de instituciones judías en este país se ha incrementado. La ministra del interior, Nancy Fiedra, recordó hoy aquí en Berlín que la vigilancia de instituciones judías es prioritaria, dijo.